La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria para los... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La conservación del poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa siendo tal... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis... Para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. ¿Estás en mío, Guillermo? Perdón. Estamos en... Ok. Ahí estábamos en... Sin audio. Gracias, gracias, gracias. Estamos transmitiendo como cada lunes por el 1300 de AM y por las redes sociales. Estamos... Seguimos transmitiendo remotamente, sobre todo ahora que traemos los semáforos de colores en el estado, ¿verdad? Por un lado está naranja, en el otro lado está amarillo, pero contentos también porque el día de hoy inició la vacunación aquí en nuestra frontera. Ojalá pronto todos alcancemos esa dosis deseada de vacuna. Y aparte estamos de lujo porque tenemos ahora invitados. Pues a mí me gusta mucho tener invitados de buen nivel, conocedores de los temas que tratamos, sobre todo para que la información que les hago llegar cada lunes y que les sirve para la toma de sus negocios, pues sea la más actualizada. El día de hoy tenemos al licenciado Valdomero Rodríguez, socio de la firma Consellers Abogados, especialistas en cuestiones laborales y en asesoría para empresas. También tenemos a Sandra, que ya nos ha acompañado otras veces. Buenas tardes a los dos. Eso es un gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Y el tema de hoy, pues esa es la iniciativa que anda... Porque todavía es una iniciativa, ¿verdad? Todavía no es una... Todavía no está ya como ley. En donde llegaron a un acuerdo el gobierno con los sindicatos, con representantes laborales, con inclusive representantes de la iniciativa privada, que creo que nada más era un representante quien estuvo ahí. Y estamos hablando de la que es el famoso outsourcing o la subcontratación laboral, que tan satanizada es para unos como pues muy bien aprovechada para otros. Y estoy hablando en el buen sentido, ¿no? Yo creo que esa es una práctica que se utiliza en muchos países y que cuando se utiliza como es su fin, pues es muy buena, ¿no? Entonces desde el año pasado, si no me equivoco, por ahí en noviembre se estaban haciendo una iniciativa que fue rechazada, o bueno, que ya estaba, y al último se rechazó. Y ahorita pues siguen tratando de ver cómo modifican estos temas. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sandra siempre me está pasando información y la semana pasada, precisamente el lunes, estábamos en el programa cuando me hizo llegar ahí lo de los acuerdos. Pues le dije, al siguiente programa, luego, luego. Y aquí estamos. Pues quiero primero cederles la palabra para que me platiquen qué es, antes que hablemos de la iniciativa, ¿quién, Valdomero, Sandra, quién? ¿Qué es el outsourcing? ¿Por qué para unas empresas es algo bueno, pero para otros lo satanizan? Yo siempre he creído que bien aplicado, pues es un benéfico para las empresas, sobre todo en la industria maquiladora y aquí que estamos en la frontera y demás. Este, a ver, que nos platiquen primero esos antecedentes del outsourcing. Bueno, gracias, Guillermo. Buenas tardes. Yo le doy cedo la palabra a las damas primero y luego ya, si ella gusta, ahí revolvemos más lo que nos comparta. Bueno, hola, no, muy buenas tardes. En realidad, este, yo tengo la perspectiva del outsourcing desde la autoridad. Finalmente, el licenciado Valdomero Rodríguez tiene la oportunidad de tener la experiencia de la práctica en las empresas, que yo creo que es una de las visiones que enriquecería mucho la dinámica de este programa de radio. Nosotros, en su momento, cuando éramos autoridad, pues mucho de lo que la Secretaría del Trabajo y Provisión Social quería hacer era más que nada el garantizar los derechos de los trabajadores en el tema de reparto de utilidades. Es particularmente eso lo que movía mucho, ¿no? Y que el trabajador tuviera un patrón que hiciera frente a todas las disposiciones legales que establece la Constitución como la ley y sus reglamentos. Desde el 2006 se emitió un reglamento para lo que eran las agencias de colocación con y sin fines de lucro. Posteriormente, también el Seguro Social en el 2009 hizo reformas al articulado relativo a subcontratación y la propia Ley Federal del Trabajo en el 2012, en sus artículos del 15 en adelante, pues empieza a mencionar el tema de la subcontratación. Y uno de los aspectos importantes aquí, pues es que quien contrata debe de garantizar o debe de estar cierto que a quien contrata, en este caso al subcontratista, pues tiene toda la estructura, todos los recursos necesarios para hacerle frente al trabajo que se le está requiriendo. Y va más enfocado en lo que viene siendo trabajo especializado, mano de obra especializada. Entonces, ese es el marco. En su momento, el Seguro Social y el propio SAT estuvieron haciendo operativos fuertes para tratar de garantizar que una empresa tenía trabajadores y que esos trabajadores recibían utilidades de la producción realizada. Más sin embargo, nosotros sabemos que existen muchas disposiciones legales. Hay muchas formas en que el patrón busca, de alguna manera, generar producción. Y también los trabajadores en su momento buscan ciertas alternativas de comodidad que les permiten el estar brincando de un centro de trabajo a otro donde obtienen beneficios. Es un ganar-ganar, es oferta y demanda, tanto del patrón como del trabajador. Y particularmente, pues aquí en Juárez, derivado de la industria maquiladora, pues se permite, se permite el poder gozar de ese beneficio, de tener mucha oferta, mucha demanda, y que tanto el patrón como el trabajador tengan la posibilidad de estar viendo todas las opciones que hay. Y en la ley, pues los diferentes recovecos, tanto para uno como para otro. Este es lo que puedo decir. Muchos esfuerzos se han hecho por parte del gobierno. Y este otro proyecto de decreto, pues es otro esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder tener en un nivel de balance tanto el patrón como el trabajador en la relación de trabajo. Entonces, pues adelante, licenciado Valdomero. La opinión ahora más desde el punto de vista empresarial. Guillermo, yo quisiera realizar un poquito el antecedente de la parte de la relación de trabajo, para poder entendernos y poder situarnos en un marco de realidad y de qué es lo que ha venido cambiando y evolucionando con el transcurso del tiempo. En primer término, antes de la promulgación de la Constitución de 1917, la mayoría de las relaciones de trabajo eran reguladas por el Código Civil o una especie de arrendamiento de la persona para la prestación del servicio. Posteriormente, con el surgimiento ya del artículo 123, del cual nos vanangloriamos demasiado y tardó prácticamente 80 años en ser modificados y no es que más. es un artículo que en el campo laboral la verdad es que quedó obsoleto con los avances y los cambios que se fueron dando sobre todo en los países europeos o de primer mundo, como les llaman. Entonces, sin embargo, no obstante esto, el artículo 123 y la propia Constitución y la ley laboral incluso no mencionaban ni referían de manera explícita la autorización de la subcontratación. Incluso por ahí hay antecedentes y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia donde establecen que el arrendamiento o la prestación de empleados a un tercero pues estaba prohibida en la ley. que fue lo que finalmente la reforma de noviembre de 2012 antes de la salida de Felipe Calderón lograron aprobar los diputados y pretendieron, entre comillas, tratar de regular este tipo de prestaciones de servicios denominándole subcontratación. Es claro que la ley en el artículo 13 aunque nadie lo refiere, la ley ya lo establecía, no la subcontratación, pero hablaba de una intermediación laboral y ese artículo 13 que todavía está vigente actualmente lo que establece es que quien ponga trabajadores propios en beneficio de un tercero pues el beneficiario es el responsable directo es más, son solidariamente responsables ambos, el intermediario y el que recibe el servicio. Pues ya estaba lo que se hizo en el 2012 fue agregarle mayor confusión y en parte es lo que desata el problema real que se trata de prevenir ahora con la contrarreforma llamémosla así que lo que pretende en principio es derogar, eliminar esos artículos publicados en la reforma de noviembre de 2012 que le daban cierta legitimidad y regulación a lo que se denomina subcontratación. Entonces, ese es el antecedente jurídico en el marco legal sin embargo, también debemos recordar que en México esta figura surge más o menos por allá de 1960 la frontera y en especial Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana son protagonistas en esta parte en lo que tienen por ahí más o menos unos 10 años más que nosotros saben y recordarán la denominada el denominado acuerdo de las Twin Plants las plantas gemelas que se llamaban por allá en la década de los 1960 que no es otra cosa ahora que lo que conocemos como maquiladora, ¿no? Entonces, por allá en 1960 es donde surge este esta figura más o menos que denominan outsourcing la denominaban outsourcing o la denominaban offshore en Estados Unidos y surge precisamente en la necesidad de abaratar la mano de obra de las grandes compañías extranjeras que en aquel tiempo las que fabricaban radios, televisiones eran las que estaban presentes y las automotrices esas siempre han estado entonces no las no las dejemos fuera pues partiendo de ahí lo que hicieron estas grandes corporaciones extranjeras fue crear empresas en diferentes países en las que contrataban o en cierta medida subcontrataban cierta parte del proceso generaban mano de obra de rama económica pero a un menor costo había un ensamble o una transformación de productos que en forma posterior regresaban si nos vamos sí Guillermo vamos vamos un corte este como dices estos antecedentes son muy buenos donde pues bueno ya ellos se andan vacunando ahorita ya se vacunaron vea quienes les tocó esos inicios de la subcontratación vamos un corte y ahorita empezamos a platicar ya los cambios que se han hecho en esta en esta administración regresamos y lo seguimos comentando nos quedamos mientras aquí platicando con las redes sociales claro listo aquí aquí bueno seguimos nosotros en en transmitiendo a través de del facebook y de la página de solo negocios del 1300 de AM las nuestras creo que por ahí ustedes también compartieron y si no pues hay que hacerlo para que nos escuchen porque es un tema que trae muchas dudas a mí ya tengo varios clientes que me han estado preguntando clientes yo creo que ahorita con lo que se hizo que fue el año antepasado de lo del IVA en los servicios la retención del IVA y ahí se detonó todo este relajo de que oye pues si yo le estoy arreglando nada más una posible un empleado mío va y hace una reparación en tus oficinas ya hizo contratación y desde ahí empezaron los prestadores de servicios de limpieza los guardias que a lo mejor ellos no son como tal un outsourcing de que yo te pongo el personal para hacer lo que es tu objeto social y ahí viene también todo ese relajo que quieren ahora seguir fundamentando o seguir aclarando pero bien dijiste ahorita lo único que han generado es más confusión bueno en los que no somos abogados y a veces no entendemos toda esa historia que viene atrás de esto y vemos nada más la parte fiscal porque pues por un lado está la parte laboral la parte de las prestaciones como dijo ahorita Sandra la parte de el reparto de utilidades pero muchos no nada más por el reparto de utilidades a veces eso es lo de menos es las prestaciones de seguridad social la responsabilidad el miedo a una demanda que muchos patrones tienen sobre todo los pequeños ¿verdad? gente que me dice es que si me demanda un empleado voy a perder hasta mi casa pequeños empresarios que empiezan a contratar uno, dos, tres empleados y tienen ese miedo ¿no? entonces pues de ahí viene toda esta confusión así que vamos a ver cómo cómo vamos ahorita que no estamos que no nos está oyendo todo el mundo nada más las redes sociales su opinión personal así en general ¿qué opinan de la subcontratación? ¿es buena para la productividad para las empresas e inclusive para los empleados así en general porque tiene muchas facetas ya nos van a oír ya estamos al aire de regreso ahorita me contestan esa pregunta porque quiero su opinión personal buenas tardes ya estamos de regreso aquí en el 1300 AM transmitiendo solo negocios radio y estamos hablando de la subcontratación de esta iniciativa que la semana pasada tiene una semana que se está este acuerdo hasta el momento primero fue un acuerdo y se está presentando en donde se está regulando o se está incrementando la regulación para el outsourcing estamos tratando de que nos lo expliquen los expertos les decía ahorita en el corte que hay muchos empresarios por lo general las grandes maquiladoras y las grandes empresas pues tienen los contratan a ustedes ¿no? a los expertos y tienen su bufeta y sus abogados que les dicen y los protegen y qué hay que hacer pero a mí me gusta mucho enfocar el programa a los pequeños empresarios a los que empiezan a contratar que tienen a lo mejor su primer empleado o tienen 5, 10, los micro que caen en esas categorías de empresarios y que no saben y que están con el miedo de qué va a pasar si me demandan puedo contratar al guardia puedo subcontratar a los de la limpieza quiénes sí son de quiénes soy responsable de quiénes no etcétera entonces si quieres empezamos a que me platiquen los puntos que ya pusieron en la mesa como pues acordados ¿verdad? ¿cuáles son los que creen que van a hacer más impacto así en general en el empresariado de aquí de la frontera? Sí, mira básicamente Guillermo yo creo que aquí hay un punto muy importante que es parte de la pregunta que quedó no contestada es importante para ese grupo que tú mencionas que son los pequeños empresarios es correcto que se anunció un acuerdo la semana pasada entre empresarios sindicatos y gobierno pero la verdad de las cosas con toda la honestidad del mundo yo difiero ese no es un acuerdo con empresarios porque prácticamente en México el 90% de los empresarios son pequeños micros y medianos empresarios los cuales jamás estuvieron representados en ese acuerdo ese 90% de los empresarios de acuerdo a las estadísticas del INEGI no participaron en esta plática y quedaron fuera precisamente y no importa si son pequeños chicos medianos o micros la ley les va a aplicar por igual que a los grandes empresarios y efectivamente quien negoció fueron los que tenían parte de la culpa digamos en la parte empresarial que estaban viendo o tratar de proteger sus intereses es correcto que hay un outsourcing bueno y un outsourcing malo como lo denomina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el outsourcing bueno es precisamente el que cumple con todas las regulaciones tanto de la ley del Seguro Social ley laboral ley del Infonavir ley del Impuesto sobre la Renta ley del del Impuesto al Valor Agregado sin embargo hasta el Impuesto Estatal al Impuesto Sobrenómina así es Impuesto Sobrenómina entonces ¿qué fue lo que sucedió aquí? pretendieron regular algo pero atacando lo malo fue como si estuvieran poniendo quimioterapia atacando las células buenas como las células malas y pague quien pague ¿no? entonces en la parte que es correcto que había un outsourcing malo si había un outsourcing malo y sigue existiendo pero no lo están atacando de manera directa ese outsourcing malo lo que hizo fue aprovecharse eliminando prestaciones en favor de los trabajadores eludiendo el pago de los impuestos de IVA o de impuestos sobre la renta evadiendo el pago de seguridad social en favor de los trabajadores y entonces si había un quebranto a la hacienda pública había una pérdida de derechos laborales pero entonces lo que la autoridad va a pretender o pretende con esta iniciativa que todavía no entra a discusión bien es cierto que se anunció el acuerdo pero se supone que mañana iniciarán esta nueva discusión que quedó inconclusa en noviembre 12 de 2020 en la Cámara de Diputados la realidad o la iniciativa real la tendremos o la conoceremos una vez que sea presentado el documento para su discusión en la Cámara de Diputados ahorita prácticamente lo que estamos mencionando son los puntos generales que menciona el acuerdo y lo que se manejaba de información en la iniciativa que se presentó en noviembre de 2020 entonces uno de los primeros no se ha presentado todavía como dices la iniciativa completa completa con el acuerdo no está la iniciativa que se presentó en noviembre de 2020 y este acuerdo y nada más así es yo también estaba buscando bueno exactamente qué dice el acuerdo y pues está muy por encimita verdad nada más y obviamente ese acuerdo no va a ser ley hasta en tanto no siga su procedimiento legislativo sea aprobada publicada y entre en vigor ¿no? entonces si gustas podemos entrar en los puntos importantes de esa iniciativa y en principio el que generalmente va a tratar de regular o el punto número uno es que prohíbe la subcontratación de personal ¿a quién? a grandes y a pequeñas empresas a todo el mundo y prácticamente para entender qué subcontratación que estará prohibida pues va a ser aquella básicamente donde una empresa o un patrón pone a disposición de otro patrón personal para que le realice un trabajo es decir que esté subordinado a ese patrón que va a recibir el beneficio eso es lo que está prohibiendo o tratando de prohibir la iniciativa que se va a discutir y en dado caso de aprobarse ese será el punto medular se prohibirá que un patrón preste o proporcione sus trabajadores a un tercero para que le realice trabajos que son parte de su objeto social o de su actividad económica preponderante y esa es la clave ¿no? el objeto social esa sería la clave pero aquí nos deja una duda también el objeto social hay que está definido en el acta constitutiva tratándose de personas morales en el objeto social o actividad preponderante de las personas físicas tendrá que establecerse de acuerdo a la actividad principal que desarrollan ese es un concepto que no han anunciado que no ha sido discutido de qué debemos de entender o hasta qué límite debemos interpretar el objeto social que tienen las empresas en sus estatutos y hasta qué límite o hasta dónde puede abarcar esa actividad preponderante que realice una persona física que son los pequeños empresarios micros o medianos oye aquí me viene una pregunta normalmente cuando se van a constituir una empresa van con el notario y el notario le dice ¿qué vas a hacer? pues voy a vender artículos para las casas pero también voy a traer herramientas entonces agarra el notario y se avienta como dos hojas de objeto social dice es que así ya después no tienes que hacer una asamblea y modificar estatutos para ampliar tu objeto social de una vez aquí le ponemos todo ¿qué va a pasar con esas empresas? van a tener que ahora hacer una asamblea para reducir su objeto social y no caer en este tipo de problemática es correcto desde el punto de vista legal esa sería una circunstancia de riesgo ejemplo claro que decías que te preguntaba voy a poder contratar un guardia o la respuesta es sí si no está dentro del objeto social o actividad preponderante de quien va a recibir el servicio pero si ese objeto social de dos páginas como refieres dice que se dedica a las actividades de vigilancia o de prestación de servicios de asesoría patrimonial pues es obvio que no va a poder subcontratar porque es su actividad principal entonces es importante primero en nuestra propia casa tener bien claro y definido el alcance de nuestro objeto social o actividad preponderante para ver si vamos a poder contratar servicios especializados u obras especializadas como plantea la reforma y una de las preguntas que me dice un cliente bueno yo tengo una actividad que doy servicios a ciertas empresas pero a veces el contrato es muy grande el tiempo y no puedo solo entonces subcontrato pero no como un autor sino a mi competencia oye sabes que tengo que terminar en tiempo una obra o me están pidiendo servicios muy amplios hasta para las fiestas quiero pensar entonces necesito contratar a la que renta las sillas a la que hace y eso está en mi objeto porque eso me dedico pero pues yo lo contrato aparte con un tercero hay que va a pasar en esos casos en términos y la iniciativa o la propuesta que está desde el noviembre de 2012 que obvio repito va a depender de cómo se discuta y se apruebe pero en términos generales no podría contratar ni a su competencia para proveer el servicio porque son del mismo objeto social pues eso está es grave impide impide el comercio impide la actividad económica es lo que les decía aún cuando se cumplan todos los requisitos que marca la ley obviamente la ley federal del trabajo maneja alternativas pero pudiera contratar a alguien como empleado por tiempo determinado única y exclusivamente para sacar a ese proyecto la ley establece contratos por tiempo determinado o por obra determinada y pudieran contratar pero ahí sí tiene que cumplir con todas las yo no necesito el empleado yo necesito a la empresa que ofrece ese servicio que tiene empleados y ahí es donde yo creo que se empieza a complicar porque pues va a ser o sea pues literal mi competencia o nos unimos dos personas para participar en una licitación o algo y dices bueno nos unimos los dos pero yo facturo y luego ya tú me facturas a mí tu parte y entre los dos damos el negocio porque eso pasa en los negocios tenemos que ser súper versátiles adaptables dinámicos y pum nos topamos de repente con estas cosas que van a decir bueno y a eso me va a lo mejor me convierte no deducible ese gasto imagínate ahí se nos va la ganancia y más es un claro ejemplo que acabas de poner que es otro de los puntos que tratan de atacar no es el caso como lo mencionas pero si se puede reflejar o ver como si fuera una empresa facturera yo te facturo pero tú me facturas a mí pero que me vas a facturar si a mí no me diste el servicio se lo diste a un tercero y entonces tú pusiste a tus empleados y precisamente esa es una de las situaciones que pretende atacar la reforma porque recordemos que esta reforma no solo es a la ley federal del trabajo es una reforma más amplia que abarca reforma a la ley federal del trabajo a la ley del seguro social a la ley del infonavit a la ley del IVA a la ley del impuesto sobre la renta al código fiscal de la federación incluso ya hay reformas en los estados a sus códigos administrativos y a sus códigos fiscales pues es amplio y pero precisamente esta es una situación de gran riesgo que es donde no fueron contemplados precisamente los empresarios pequeños que pudieran formar alianzas para prestar los servicios pues prácticamente los dejaron fuera entonces si hay que ver y entrar en un análisis de cómo mira aparte no neces en este caso que tú mencionas aparte quien vaya a prestar el servicio primeramente debe de contar con una autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que pueda llevar a cabo esas actividades especiales u obras especiales pues aunque fuéramos competencia en principio yo no lo podría contratar a este otro si él no está registrado para proveer un servicio especial o realizar una obra especial lo cual dificulta más ya la posibilidad de que yo lo contrate para que preste el servicio y ahí qué giros de estos ven ustedes que ya pues preocupante porque a lo mejor el pequeño hasta el taller el que va a ir reparar los aires en las empresas a lo mejor va a tener que hacer eso o qué giros son los que ustedes ven más afectados fuera de los grandes de los ingenieros de todo eso que obvio verdad si entran pero estos pequeños que de rebote ahí los rasuraron de entrada como está planteada la reforma es triste decirlo pero creo salvo que la propia autoridad haga una definición o acote más esta solicitud de autorización y de permiso en realidad todo mundo que presta servicios especializados u obras especializadas caería en el supuesto o en la necesidad de tener que registrarse con este nuevo esquema y es muy claro el ejemplo que la propia autoridad la secretaria puso es si un hotel necesita un servicio de mantenimiento quien da ese servicio de mantenimiento puede ser puede celebrar un contrato con el hotel por escrito para que el personal que da el mantenimiento vaya y lo dé pero la reforma dice serán responsables solidarios entonces si yo tengo una empresa que da mantenimiento si tengo 10 empleados y le presto ese servicio a 500 hoteles diferentes como lo manifiesta la autoridad y la reforma esos 500 hoteles si yo no cumplo con mi empleado esos 500 que recibieron el servicio pueden ser solidariamente responsables vamos a corte y seguimos platicando de esto aquí nosotros vamos vamos a un corte gracias ahí en cabina pues si está porque yo creo que hasta ustedes como abogados como ofrecen servicios si y hacen la diferencia es que hay abogados in house y hay abogados externos pues si pero yo si yo tengo abogados yo asumo abogados para que le den servicio a determinado cliente aquí la diferencia como decíamos va a estribar básicamente en que yo no los ponga a disposición de la empresa para que para que les den órdenes para que estén subordinados en el caso que tú refieres de las dos compañías que brindan servicio para fiestas los empleados de mi competencia que yo contrate si van a estar a mi disposición durante el evento yo les voy a dar órdenes y indicaciones para que cumplan con el objeto o con lo que me contrataron a mí ahí puede ser la diferencia ahorita se me ocurre viene el ingeniero de sistemas a darle mantenimiento a arreglar la red de la empresa entonces yo no le voy a poder decir al empleado oye pues de una vez conéctate este otro cable porque ahí le estaría dando una orden tendría que hacer una solicitud de que el jefe de él le dé la orden de que lo haga o ni así así estaría como viene la reforma así sería prácticamente porque supone que no debe haber subordinación porque es normal ya andas aquí pues de una vez vamos a hacer este otro trabajito me lo va a cobrar tu patrón o sea no te estoy pagando a ti me lo va a cobrar el patrón pero pues si viene ya podría o el guardia entonces yo no le puedo dar absolutamente ninguna instrucción al guardia porque en ese caso ya lo convierto en subordinado sí que eso es lo que está prohibido y entonces habrá que esperar a que la autoridad con los lineamientos que emita acote y especifique de una manera más clara quiénes sí y quiénes no y por qué sí y por qué no para qué porque si no va a ser un freno a la economía la autoridad no va a tener la capacidad tampoco para resolver en los plazos que se establecen en la reforma estas autorizaciones y efectivamente ahí el que todas las empresas empiecen a registrarse en el padrón de la Secretaría del Trabajo y que la Secretaría responda en tiempo ese registro el control y supervisión de los mismos este definitivamente se escucha no posible no factible y además la carga administrativa para estos micro y pequeños empresarios que tendrán que como comentaba el licenciado Rodríguez celebrar contratos con N este clientes y además establecer claramente las actividades que van a realizar ¿no? porque así como mencionas pues requiero este otro servicio o sea lo contraté por un servicio pero adicionalmente requiero un nuevo servicio se tendrá que establecer también por escrito tratar de de tener todo lo todo por escrito y bien claro los los candados y las responsabilidades finalmente estamos al aire ya estamos al aire nuevamente estamos platicando de la iniciativa de reforma al outsourcing a la subcontratación laboral todo esto por el acuerdo que se realizó la semana pasada entre sindicatos trabajadores representantes de la autoridad y ahora sí y el pequeño sector de empresarios que participó como bien lo dijiste en este acuerdo y estamos viendo yo lo estoy tratando de aterrizar a cosas bien prácticas así bien porque la gente que nos escucha pues la mayoría nos está escuchando a veces en su negocio en su oficina y tiene estas dudas no bueno qué va a pasar conmigo con el guardia con el ingeniero con el que viene a arreglarme el aire me va a poder demandar el empleo de él me va a poder demandar porque hay una responsabilidad solidaria porque si él no le da seguro me va a venir como hizo trabajos aquí en mi oficina voy a correr el riesgo de que venga y me demande ahora yo quiero pensar que pues la mayoría de la gente yo como despacho contable que también tenemos yo les he demostrado con números que es más barato tener a los empleados en el seguro que no tenerlos cuando eres comercio formal obviamente ¿verdad? pero ¿qué está pasando con todos estos cambios y todas estas yo siento que cada vez el nudo de la corbata nos lo aprietan más pues la gente se está yendo a la informalidad y ahí pues no hay contrato ahí no hay nada y me aviento la chamba y pongo al chalana que se aviente la chamba y pues no hay contrato ¿qué va a pasar? o sea realmente eso va a ser nuestras profesiones van a terminar en la informalidad o ¿qué ven ustedes en ese sentido con esto que sentimos que nos están apretando mucho la corbata? Yo desde el punto de vista personal que lo digo en base a la historia que conozco y que tenemos pues realmente hay un dicho muy común hay que apretarle al cautivo y en este caso a los que pagan impuestos son los que están controlados porque son los que están regulados y los que la autoridad tiene a la vista pero no hemos visto una iniciativa una reforma una planeación de un plan precisamente para formalizar a los informales para darles beneficios a los que no tienen beneficios o sea y eso es lo que ha sucedido o sea realmente yo creo que al final del día como bien lo dijiste a quien no le alcance pues no va a tener otra opción más que irse en la informalidad para efecto de poder salir adelante de poder subsistir o de sobrevivir ¿no? pues yo desde un punto particular creo que va a aumentar la informalidad y va a haber fuga de capital y que conste que lo dije no es mi recomendación yo he demostrado con números que fiscalmente conviene más estar registrado y pagar sus impuestos aunque cada vez es más difícil pero ahorita lo dijo Sandra el costo administrativo o sea yo es bien triste ver como un buen ingeniero un buen herrero un buen comerciante deja de ser un buen comerciante por estar atendiendo trámites y por estar llenando formularios y descuida su negocio o tiene que contratar un empleado adicional y cuando financieramente vemos el punto de equilibrio que me implica el incremento de ventas para poder contratar un empleado adicional a veces esa es la diferencia entre que el negocio sobreviva y no sobreviva a veces de ahí sale la colegiatura de sus chavos o el pago de la renta y si lo vemos así fríamente ¿verdad? dices entonces híjole es bien difícil estas modificaciones donde pagan justos por pecadores o donde venden la misma manera a las grandes empresas que a las pequeñas empresas cuando no tenemos la capacidad ni administrativa ni económica ni de conocimientos ni de contratar a personales a profesionistas o especialistas en las áreas porque pues no pueden es la verdad sí es correcto exactamente y es una tristeza ver que se olvidan del principio de de igualdad ¿no? o de equidad para los efectos de la ley todo mundo sabemos que un trato equitativo es tratar igual al igual y desigual al desigual desafortunadamente aun cuando pueda existir ese concepto y se aplica en materia tributaria en materia social o empresarial en el aspecto de los patrones no es así se les trata igual a un patrón chico que a un patrón grande como si tuvieran la misma capacidad como si el patrón pequeño fuera el rico y a veces realmente los más beneficiados con los patrones chicos son los propios trabajadores porque hay una fuente de trabajo hay una fuente de ingreso ¿no? entonces esa es la parte que la autoridad se ha olvidado no debemos de perder eso ¿no? que como dijiste ahorita el 90% de la productividad del país la generan las pequeñas empresas y se les está poniendo el pie en el cuello y está bien difícil ¿no? yo mis clientes la mayoría de mis clientes son pequeñas medianas empresas y yo lo veo como cada vez cuando les digo creen que los hago por asustarlos o creen a veces creen que hasta es broma lo que les estoy diciendo no es que eso no es para mí ¿no? si es para ti si aplica lo vimos con la con la norma ahora del estrés laboral y dicen pero pues ¿cómo? o sea ¿cómo tengo? sí tienes que cumplir con todo eso y pues se nos asustan oye ahorita trataste el primer punto que de entrada como digo asusta es la prohibición de la subcontratación de personal queda prohibida o sea ese es el primer punto después ya te dicen bueno no queda tan prohibida porque si haces esto si puedes entonces bueno ¿cuáles son los otros puntos que tenemos que irnos preparando? porque va a cambiar esto sí va a cambiar definitivamente pero el otro punto clave es no puedes subcontratar es decir que te presten o te pongan a disposición los trabajadores otros patrones en tu beneficio eso está prohibido que si puedes hacer que lo que tú no haces puedas contratarlo ya no le llamemos subcontratación sino puedas contratar un trabajo especializado o una obra especializada es decir lo que no es parte de tu objeto social o de tu actividad económica preponderante si puedas contratar a alguien para que realice ese trabajo pero ojo no es que lo puedas contratar así nada más por contratarlo habrá que cubrir y cumplir toda la serie de disposiciones y de requisitos que establecen todas estas leyes que comentamos que se han reformado desde la ley laboral seguro social imponavir IVA ISR y código fiscal cada una de ellas trae un cierto requisitos para ese contratista llamémoslo de una manera que va a prestar el servicio especializado la obra especializada debe de cumplir todos esos requisitos y también quien lo contrate debe de asesorarse y asegurarse de que se cumplan toda esa serie de requisitos pero aún así desde el punto de vista laboral como está planteada la reforma ahorita es que hay responsabilidad solidaria ¿y creen que este planteamiento si continúe o igual se los van a volver a echar para atrás? yo creo como les decía la parte de intermediación laboral ya está en la ley ya ha estado desde 1931 que se expidió la ley laboral generalmente no se hace valer el trabajador generalmente va y demanda en los casos donde al patrón directo aunque no sepa el nombre y el domicilio lo conocen y a veces codemanda a quien recibe ese beneficio de su trabajo de manera constante es decir poco a poco el cliente hay aquí pues sería casi imposible bueno es posible pero legalmente sería muy complicado que demande a 500 empresas ¿no? en el ejemplo que poníamos del que presta servicios de mantenimiento a los elevadores y recordemos no dejemos de un lado que la ley laboral también fue modificada en el proceso laboral las juntas de conciliación desaparecen y ahora para que un trabajador pueda demandar en el futuro una vez que entre en vigor toda la reforma del 2019 hay una etapa conciliatoria forzosa entonces eso tiene la intención de prevenir muchas de las demandas que se presentan ante o se van a presentar ante los tribunales entonces eso minimiza el riesgo para el beneficiario del servicio porque seguramente citarán a quien le paga directamente ¿no? a ese trabajador entonces eso eso minimiza un poco el riesgo pero sigue siendo entonces bueno yo creo que ahora es más difícil pues ser patrón yo lo veo y te vuelvo al ejemplo de las contabilidades cuando un cliente llega un cliente nuevo ok la pregunta que más me interesa ya no es cuánto facturas ustedes cuántos empleados tienes qué rotación tienes altas bajas timbrar las nóminas el infonavit el fonacot este modificaciones de salarios o sea ya ahorita de por sí es más complicada la parte de las nóminas que la parte del impuesto sobre la renta de los impuestos sobre la utilidad que paga un empresario pero con esto pues nos están echando a los abogados y a los contadores unas piedrotas en las espaldas ¿no? es correcto mira la parte laboral va a ser quizá la más sencilla el impacto final grande puede ser en la parte fiscal es donde generalmente si tú no cumples lo laboral y no cumples lo fiscal la consecuencia es fiscal laboral siempre ha existido la responsabilidad solidaria la cuestión de las demandas laborales pues esa es una pequeña parte pero el mayor impacto va a ser en la parte fiscal y no cumplir con ello representa un riesgo muy 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 grande para el negocio como bien lo mencionabas con la posibilidad de desaparecer por ahí se nos congeló Guillermo entonces este me adelanto un poquito ahí con la con lo que es este qué requisitos deben de tener la subcontratación en lo que en lo que regresa la parte principal de la subcontratación es que debe de ser por escrito debe señalar el objeto de los servicios el número aproximado de trabajadores y las personas o empresas que contraten van a ser responsables solidariamente con quien recibe el servicio Sandra tú querías comentarnos algo bueno como bien comentabas finalmente esto ya existía ya está regulado el propio también el propio Instituto Mexicano del Seguro Social solicita al contratante que informe trimestralmente todos los contratos que tenga proporcionando información específica a fin de garantizar que los trabajadores están inscritos en el Seguro Social y bueno pues al inscribirlos en el Seguro Social va inmerso también Fonacot Infonavit etcétera los impuestos este de de el IVA el impuesto sobre la renta y seguramente pues los impuestos en el estado de de nómina este estas nuevas disposiciones lo que yo veo particularmente es que están endosando no solo la autoridad se está endosando una carga administrativa innecesaria sino que les están haciendo una carga administrativa este también a a las empresas en general tanto la grande como la pequeña como bien mencionan pues la grande pueda tener una estructura más amplia para hacerle frente a estos nuevos requisitos este a diferencia de la pequeña empresa y y en este esquema de de pues qué tanto qué tantas de estas empresas se irán a la informalidad es complicado ciertamente los nuevos las nuevas ideas de estos sistemas de gestión de de compliance pues va generando que estas empresas regularmente busquen el el que es el que a quien contratan quienes presta el servicio o la obra pues estén dentro del marco legal entonces qué tanto irá creciendo este este compromiso de cumplimiento por parte de las empresas y qué tanto irá fomentando la informalidad eso este no lo sé no lo sé pero finalmente pues es un requisito para para las empresas garantizar y supervisar que con quien tienen este contratos de de prestación de servicio de obra pues cumplan con las disposiciones legales porque eso si no lo hacen pues eso va a propiciar que ellos también sean descartados o sean bloqueados por la propia autoridad este en este caso la autoridad fiscal tenemos de regreso a Guillermo aquí aquí estoy ya les dejé el programa parece ser que lo hacen muy bien este tuve aquí un problema con el internet de la oficina que también últimamente nos está fallando mucho y me conecté rápido con el con el celular este estamos casi por entrar a a corte pero te decía entonces nos estabas platicando Sandra bueno de los requisitos que van a tener y y mi pregunta fue antes de que se me fuera literal internet yo creo que fue el susto que que otra cosa tenemos que prepararnos como patrones creo que algo que como en este último segmento pues ya tenemos que prepararnos ir viendo nuestro objeto social definir nuestro objeto social definir muy bien nuestras actividades y que servicios prestamos que puedan caer en esto o que servicios nos prestan que puedan caer en en subcontratación yo creo que es lo primero que tenemos que empezar a definir todos desde el pequeño hasta el gran empresario que otra cosa nos sugieres que tenemos que empezar a cuidar en este sentido básicamente ya no es correcto lo que acabas de señalar y eso es lo que correspondería hacer el análisis hacia el interior ¿no? de lo que yo voy a como empresa voy a poder subcontratar pero también podemos caer en una dualidad donde podemos ser contratados para prestar ese servicio especializado y esos son puntos importantes también ¿a qué nos va a llevar esto? a tener la obligación de registrarnos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y entonces este proceso o este trámite de registro conlleva el cumplimiento de diferentes obligaciones la primera de ellas para poder yo registrarme como proveedor de obras especializadas o de servicios especializados es que tendré que demostrarle a la autoridad que estoy al corriente de mis obligaciones fiscales primero segundo la autoridad va a tener 20 días para resolver la solicitud que yo haga de registro puede tener la autoridad un plazo adicional y esta como viene la reforma se supone que en 3 días deberá de emitir su resolución esta resolución puede ser negando o incluso ya en el futuro una vez teniendo el registro cancelando el registro si la autoridad lo autoriza entonces me va a emitir una constancia de registro en el padrón público el cual va a ser un padrón público en internet el cual me va a autorizar a realizar las actividades que yo como proveedor ofrezca y la Secretaría de Trabajo y Provisión Social también va a emitir ciertos lineamientos o reglas generales para este registro que se deben de cumplir pero en términos generales o principales es que mi objeto o mi prestación sea servicios especializados obras especializadas estar al corriente y seguir el procedimiento que marca la ley para el registro ante la autoridad no va a estar sencillo habrá que esperar estas reglas que ellos emitan de acuerdo al proyecto ellos deberán emitir este reglamento o estas reglas en un plazo de 30 días para que puedan tener conocimiento general los tres meses que están hablando que ahorita dijeron que tenemos los patrones para en dado caso pasar los empleados a nuestra nómina directamente ustedes no empiezan a correr ¿verdad? obviamente o sea es hasta que se emita la ley se publique vaya si efectivamente hasta que no esté publicado en el diario oficial de la federación y no se establezcan los lineamientos propiamente donde ya vamos a conocer los tiempos entonces empezarán a correr este estos tres meses que en principio se están otorgando para hacer en principio supongo que sería sustitución patronal algo así este trasladar los trabajadores este de o bajas un patrón tenía con muchos negocios empleados ¿verdad? o una empresa que se dedicaba a subcontratar o bueno a ofrecer los servicios pues le tenía empleados en diferentes lugares ¿no? yo creo que cada quien tendrá que ver como dices específicamente qué tendrá que hacer pero ya había esa duda yo ya varias personas me preguntaron oye nos están dando tres meses no espérate le digo apenas es un acuerdo todavía no es oficial todo esto vamos a ver qué sale y como dices bueno pues a ver cuánto se tardan en ahorita lo importante es que cada empresario o cada este persona empiece a hacer su plan de negocios cuál es el objeto de sus actividades hacer bien el replantamiento de tal suerte que pueda discernir cuáles serían sus trabajadores directos y cuáles serían trabajadores este mediante subcontratación en trabajo especializado obra especializada servicio y obra especializada oye y ahorita que dijiste plan de negocios y literal plan de negocios porque esto implica costos implica y hay negocios que con los nuevos costos pues no van a funcionar y hay clientes que también ya hay así como que yo veo a la maquiladora que pues muchos terminan aquí sobre todo en la frontera dándole servicio a la maquiladora la maquiladora cada año aprieta el presupuesto y entonces cuando tú haces tu costeo de mano de obra oye pues te tengo que incrementar y más el aumento del doble y el aumento de no sé qué del salario pues te tengo que incrementar y a veces la maquiladora es que fulanito tu competencia pues me cobra tanto y a veces ve uno los números y dice no hay manera que legalmente puedan cobrar eso pero pero sucede entonces yo creo que ahorita y yo lo he platicado con algunos clientes si tu negocio no te da para cubrir tus costos como marca la ley pues entonces no es negocio dice pero tengo 10 años viviendo de esto bueno pero pues ya tienes que ir buscando un complemento a tu negocio porque eso no es negocio y muchos están en ese caso como comentaban ambos hacer el plan de negocios de tal manera que pueda resultar rentable y cumplir con todo y si no pues efectivamente no es negocio yo les preciso este término de 90 días puede correr en dos aspectos el de donde me proporcionan trabajadores para que yo les dé órdenes que es lo que se va a prohibir ese término de 90 días pasará o empezará a iniciar a partir de que se publique la reforma si se publique en ese sentido yo tendré 90 días quizá para pasarlos a mi nómina pero también hay otro término de 90 días ese 90 días habla de que la autoridad tiene 30 días para publicar las normas o reglas generales para expedir el registro o la autorización de obras y servicios especializados y da 30 días en los transitorios para que la autoridad haga eso pero el otro transitorio dice que el patrón o quien contrate ese servicio especializado tendrá 90 días para obtener el registro a partir de que se expidan las normas generales que la autoridad publique pues el primer plazo de 30 días que la autoridad tiene es si lo cumple a partir de su publicación si fue en el día 30 se tendrán 90 días posterior a eso si fue en el día 5 pues se tienen 90 tendremos 95 días si fue en el día 30 tendremos 120 para poder obtener el registro y poder cumplir con la prestación de servicios u obras especializadas pero eso es como está les digo es bonito hablar de lo imaginario pero yo creo que tenemos que esperar a que se publique realmente la reforma y tal cual poder dar una asesoría de manera concreta y directa con el contenido real de lo aprobado y de cuando entrará en vigencia aunque te voy a ser sincero no es bonito hablar de esto bueno no la verdad no como empresario como patrón como asesor de pequeñas empresas este pues es difícil es difícil porque es un tema que se les viene encima que tenemos que estar muy pendientes de los tiempos que ese traslape que puede haber de tiempos también puede ser para beneficio esperemos que sea para beneficio de cumplir pero ahorita decía Sandra bueno tendrá la autoridad la capacidad de resolvernos en tres días o en tanto tiempo nuestros pues yo lo veo muy difícil y más ahorita en época de pandemia como dicen no carburo como es que están haciendo estos cambios que implican alguna respuesta de la autoridad cuando sabemos que ahorita la autoridad está trabajando ellos si cumplen con la pandemia y las personas que no pueden trabajar y trabajan desde su casa verdad pero los patrones tenemos que cumplir con los tiempos como si estuviéramos al 100% trabajando entonces si me preocupa esa parte porque sabemos ahorita tenemos el problema de las citas en el SAT que no hay citas pero no puedo presentar algunas declaraciones porque no hay citas entonces quizás pueda pasar esto ¿no? con 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 esta reforma no existe no existe la estructura como bien lo mencionas no existe está ahorita este sobrepasada la autoridad con esto de la pandemia se generaron muchísimas inspecciones extraordinarias las cuales este pues a la fecha todavía no están analizadas por la autoridad la disposición fue finalmente ni siquiera revisar este los escritos respuesta que van las empresas sino simplemente darle trámite y que siga corriendo el término ¿por qué? porque no tienen la estructura para poder estar analizando las actuaciones y dentro de ahorita por ejemplo la oficina de representación de la secretaría pues no tiene una persona que pueda estar otorgando estos registros bajo qué bases lo van a hacer o con qué estructura es complicado siguen legislando en las rodillas porque pues no se contempla realmente la situación real esto ok a lo mejor es bueno quiero pensar que es bueno para los trabajadores sobre todo porque si hay casos de explotación a través de esto no vamos a cerrar los ojos también hay empresas que pues lo utilizan de buena forma pero pues así o sea ¿por qué nos esperaron a que estemos en semáforo verde ahora que está esto de moda ¿no? pues saben que esto entra en vigor 30 días o 60 días después del semáforo verde pues sería una necesidad ¿no? es una solicitud y es una necesidad ¿no? nos quedan dos minutos ¿con qué nos quedamos? que vamos a tener que estar invitados nuevamente en cuanto se se publique esta ley estas reformas porque bueno son varias reformas a diferentes leyes hasta que se publiquen yo creo les voy a dar en cuanto se publiquen unos días poquitos para que las resuman y la compartan con nosotros ¿no? aquí aquí con el auditorio porque si créanme afortunadamente muchas personas nos escuchan y luego nos preguntan entre semana y qué voy a hacer qué vamos a hacer etcétera entonces pues nos despedimos de esto gracias Sandra gracias Baldomero el licenciado Rodríguez Sandra Ibáñez que ya nos han acompañado otras veces por su experiencia por su tiempo y por compartir eso con nosotros nos vemos para la próxima pronto y recuerden que esto no es personal son solo negocios muchas gracias claro que sí a la orden ¿listo? atención nos escuchamos de lunes a viernes 5 mexicana 1300 AM correo electrónico correo arroba solonegocios punto